y hola que tal amigos de youtube pues y le adores chicos chicos lo que seria review de mod llamado lluvia de diamantes mod y bueno chicos para hacer que este mod funcione chicos solamente necesitamos un palito pues para poder hacer lo que seria el pues para que para que pueda llover chicos asi que primero vamos a pues agarrar un poquito de madera por aqui a ver vamos a agarrar un poquito de maderita y pues ahorita vamos a craftear un palito y pues comenzara la lluvia de diamantes no asi que bueno vamos a craftear por aqui chicos vamos a hacer un palito y la cuestion chicos es solamente de picar al suelo y ahi caerian los diamantes no asi que la verdad chicos esto esta muy muy util ya que pues miren nos dan un monton de diamantes y podemos hacer esto por varias veces y lloveria 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 o lloveria como se diga bastantes diamantes chicos y tendrianos para hacer hasta una casa chicos una casa de diamantes que sera algo algo muy epico y muy 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 bonito chicos asi que como podran ver miren este de aqui estamos reclutando todos los diamantes chicos todos todos los diamantes y la verdad se ve muy bien no asi que bueno espero les haya gustado eso seria todo y nos vemos hasta la proxima bye ¡Gracias por ver! Gracias.